Uno de los 15 países más pobres del mundo ya está pasando por la pandemia. En el mundo se han perdido casi 223 kilómetros cuadrados de mosques amassados. Uno de los llamados narco-príncipes incluye grandes posibilidades de la pandemia. En el mundo se ha perdido por la peor angluna en 19 años. En Malabu, más de 2,8 millones de personas corren un riesgo de sufrimiento. Los casos de desnutrición severa han aumentado un 100% en dos meses. Es especialmente grave en los niños. Existen las guerras, el odio, el maltrato, dinero, injusticias y todo para qué. Los hombres que inician las guerras dejando miseria, dolor, impotencia y un pueblo sin fe. El mundo se desgana, ya nadie hace nada. Temiendo está la gente, el futuro por venir. Los mafias se levantan y mueren muchas almas. El dinero despierta ambición en la humanidad. No dejes de valorar lo que el otro te brindó, felicidad. Mira al mundo en el que estamos y verás la realidad. Hay que luchar. Voy llevando la esperanza, únete a mi canción. Grita fuerte contra el odio, es el que nos da dolor. Mira al pueblo y a esta tierra, cuídala con el corazón. Nunca pierda la confianza, la venganza no traerá solución. A la persona lo exterminan, los árboles son vida, muy crueles derribados, muriendo en aquel pulmón. Seguridad del pueblo, la droga es el infierno, matanza de la gente, asesinos sueltos por un juez. Si la tierra ya se cansa, temblores en las casas, naturaleza oscura, llegando todo a su fin. Dios llora en este mundo, tus lágrimas no alcanzan, el sufrimiento daña y no puedo soñar. No dejes de acompañar nuestra lucha para aquel que necesita paz. Mira al mundo en el que estamos y verás la realidad, hay que luchar. Baila, canta, sueña, ríe, no estarás en soledad, no te deja por vencido, busca tu felicidad. Ayuda al niño que en penumbras, llora y sufre la verdad. Brina y siembra cosas buenas, no dejes de acompañar, voy llevando la esperanza, únete a mi canción. Grita fuerte contra el odio, es el que nos da dolor. Mira al pueblo y a esta tierra, cuídala con el corazón. Nunca pierdas la confianza, la venganza no traerá solución. Rey, 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 Rey... Música Música Música